Bienvenidos a una emisión más de su programa BioOrgánica Radio, un programa que se preocupa por el medio ambiente, la alimentación, comercio local, agricultura orgánica y la salud en general. Quédate con nosotros porque ya comenzamos. Cada animal rescatado, cada animal adoptado, cada animal protegido y respetado tiene un mensaje importante para ti. Gracias por ayudar a construir un mundo más justo cada día. ¡Súmate a la difusión! Hashtag AmorAnimalMX Muy buenas tardes, los saluda Pilar Quintanilla como cada martes aquí en su programa de BioOrgánica Radio y pues hoy empezando este programa con esta cápsula, ahí escucharon a Liliana, Felipe y tenemos, como les contaba el martes pasado, que hoy tenemos aquí a Jesúsa Rodríguez. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, Pilar. Estamos bien contentos de que nos acompañes. No, más felices nosotras. Y pues Liliana no pudo estar el día de hoy, pero aquí está Jesúsa para contar más del tema. Y ella está con su voz cantando. Eso, para que la escuchemos. Y pues antes de empezar con el tema, Jesúsa, decirle a toda la gente, pues ya que estamos acabando el año, muchísimas gracias a los que nos han seguido en el programa cada martes. Entonces, agradecerles a los que nos escuchan por primera vez, que se animen a que cada martes a las 12 y cuarto ahí sintonicen su radio San Miguel o los que nos escuchan por internet, que a las 12 y cuarto pongan su programa de BioOrgánica. La idea de este programa es que cada vez tengamos más información y eso nos ayude a tomar mejores decisiones de así de un chorro de opciones del medio ambiente, de nutrición, de salud y todo va encadenado. Entonces, saber, saber por qué me estoy comiendo esto, por qué estoy comprando estos alimentos y tratar de abrir los ojos y de voltear a ver qué hay en esta temporada, qué hay en cada estación, tratar de conectarnos con lo que hay a nuestro alrededor y eso, estarlo consumiendo. Y esa es la idea del proyecto de BioOrgánica en todo lo que hacemos, en el rancho, en el restaurante, en la tienda, en la parte de la oficina y en los talleres que se hacen cada jueves, que son gratuitos, a las 4 de la tarde tenemos talleres y vamos a empezar en enero. A partir de la tercera semana regresamos con nuestros talleres para que estén al pendiente de cuál va a ser el primero del año. Ya tenemos por ahí uno que va a ser súper importante con Don Refugio, que es de una de las comunidades cercanas. Él empezó a trabajar con el nopal. Desde que era chiquito se acuerda que a través del nopal su familia salió adelante, que pasaban muchas enfermedades, mucha hambre, pero que el nopal fue ahí como la base de la alimentación en su familia. Es religioso el nopal, es una cosa extraordinaria. Es extraordinario. Y él se acuerda que les ayudaba en heridas, a comerlo, ¿no? Él tiene ya 90 años casi y él nos quiere compartir, antes de que se nos adelante, porque ya está sintiendo así como que tiene que compartir ahora su conocimiento, lo que él ha aprendido. Entonces, este es el 14 de enero, tenemos un taller con él. Sí, es que está buenísimo. Nos va a enseñar todos los beneficios, los usos y él, lo que empezó a hacer con el nopal, él lo usa todo y nos va a enseñar cómo la planta es buena toda la planta para consumirla. Y nos va a enseñar a hacer harina del nopal. Entonces, para que no se lo pierdan, este 14 de enero tenemos el taller con Don Refugio. Pueden ir allá a Vía Orgánica para preguntar, inscribirse, porque va a ser importante saber cuántos somos. Y es ahí mismo, las 4 de la tarde. Ah, en el rancho. Es en el rancho, es el sábado 14 de enero, y con ese empezamos el año, pero con el pie derechísimo, ¿no? Maravilla, bueno, fabuloso. Y de ahí nos seguimos, ya les estaré avisando. Entonces, para que no se lo pierdan, 14 de enero aparten ahí ya en su calendario, tienen un taller con Don Refugio. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante, que justo un poquito antes de empezar a platicar, decíamos Jesús y yo que es un tema que nos da ñañaras tocar, que como que no nos animamos a platicar de él, e inmediatamente que decimos que hay que hacer un cambio en esta parte de nuestra alimentación, a todo mundo se le abren los ojos y prefiere cerrar oídos, ¿no? Vamos a hablar del especismo. Nos va a explicar Jesús a qué es esto y por qué, aunque es un concepto que ya tiene más años, ¿no? Unos 50 años o más, es algo que no conocemos y que nos suena a qué es esa palabra. Claro, y además habríamos de pensar, qué raro que no hemos escuchado la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿No se te hace raro? Se nos hace raro que... Sí, es muy raro porque en los años 70 se creó este término, especismo, que es muy sencillo de descifrar. Todos sabemos que es racismo, discriminación por raza, sexismo, discriminación por sexo, especismo, es discriminación por especie. Es decir, que así como un blanco se puede sentir superior a un negro, lo cual es éticamente absolutamente inmoral, un hombre se puede sentir superior a una mujer, lo cual es éticamente inmoral. Pero cualquier ser sintiente y pensante se puede sentir superior a otro, lo cual es éticamente inmoral. Es decir, ¿por qué los humanos hemos decidido que somos superiores a los animales y que nos los podemos comer? Bueno, es un tema increíble, es un tema muy profundo, especialmente la argumentación moral. Pero la otra, pues es la práctica. Nos enseñan a comer carne desde que nacemos, nos lo sellan en el inconsciente como si fuera una cosa intocable. Y además aprendemos a que está bien que los animales están ahí porque son unas cosas que nos pertenecen. Todo eso es inmoral y tenemos que revisarlo ya porque por eso hemos llegado al punto de destrucción del planeta al que hemos llegado los humanos. Es decir, hay cosas muy simples. Cuando decimos especismo o veganismo, bueno, la gente te mira como si fueras de una secta rarísima, ¿no? Como que crees en cosas muy raras o algo así como esto, ¿cómo se llama esta de dianética y cienciología? Cienciología, así no es. O cienciología, esta cosa. Y no, no tiene nada que ver. Hay millones de veganos en el mundo, hoy más que nunca. Y ahora vamos a explicar por qué. Y hay esta postura que es anti-especista. Así como hay anti-racismo y anti-sexismo, somos millones luchando porque desde pequeños a los niños se les enseña que no somos superiores, que la igualdad es quizás el tema más importante como aprendizaje ético y moral que les podemos dar a nuestros hijos y que podemos sostener como personas durante toda nuestra vida. Mira, ¿por qué estamos como estamos, por ejemplo, en México? Pues porque es el país más desigual de Latinoamérica, por lo pronto, o quizás del continente americano, o quizás de muchas partes del mundo. Cuando hablamos de igualdad, no hablamos de ser todos iguales, sino de respetarnos todos, igualdad en la diversidad, que es la gran maravilla, ¿no? Claro, respetar esa diversidad, pero en igual de condiciones, de oportunidades. Igualdad de oportunidades, igualdad de niveles de respeto. Sí. ¿No? Entonces, si a un niño se le educa en la igualdad y no en la supremacía o en la superioridad, tienes un mundo nuevo diferente. Pero digamos, ese es el primer tema, ¿no? El de la igualdad a nivel ético y moral. Somos iguales con los animales. ¿Cuál es la diferencia entre tu vida y la mía y la de un pollo? Claro. Esa mamá gallina tiene a sus hijos, los quiere, los ama y quiere vivir con ellos hasta que se le acabe la vida y disfrutarlos. Y los pollos también. Y las terneras y las vacas y los cerdos. Necesitan a su mamá también. Quieren a su mamá y necesitan la leche de su mamá. Ya vamos a hablar de la leche, que es un tema aparte. Que es otro tema. Ajá. La carne, la leche. El huevo. Y el huevo, la carne de pollo, la carne de puerco y la carne de vaca, ¿no? Que son básicamente los animales más explotados, aunque ya entró en este rango de esclavitud, los animales del mar. Ya tenemos la explotación de salmones, de sardines, bueno, a unos niveles tan degradados que estamos hablando del más grande holocausto de la historia del mundo. Pero vamos por partes. Así como dijimos, estamos hablando de igualdad. Especismo es la postura ética de un ser humano que decide respetar como iguales a otras especies. No solamente a los animales, también a los árboles y también a las plantas. De inmediato la gente te dice, entonces, ¿qué vamos a comer? Y eso fue lo que me dijeron inmediatamente. Nos vamos a morir de hambre. Aire o qué va a pasar, ¿no? Exacto. Y nosotros, bueno, decimos, hay toda una literatura enorme al respecto, pero lo más importante es, ¿vamos a sobrevivir? Claro que sí. ¿Por qué comemos lechugas? Bueno, porque cuando tú desgranas una lechuga o la deshojas, no grita, ni sangra, ni llora, ni patalea. ¿Sabes? Sabemos perfectamente que si le pedimos con respeto a la lechuga, como sean nuestros abuelos, oye, gracias por darme tu ser para yo poder convertirlo en alimento y en sueño y en fantasía, le pedimos ese favor a la naturaleza. Pero sabemos muy bien los humanos cuál es la diferencia entre asesinar a un cordero o a un cerdito que llora, grita, patalea, lo vemos desesperar igual que si fuera un bebé. A una lechuga que no llora, ni sangra, ni sufre de esa manera. Es decir, no es difícil darse cuenta. Podemos hacernos los locos, pero ¿qué hay detrás de esa idea de qué vamos a comer? En realidad lo que hay es el pánico de la gente de dejar de probar el exquisito sabor de la carne, ¿no? De este pedazo de la vaca, de la carne de puerco tan rica, de los taquitos, de tal. Pero en el fondo no es más que eso. Después, cuando te empiezas a dar cuenta de la maravilla que es dejar de digerir agonías. De cómo te sientes cuando dejas de digerir este sufrimiento, que lo que hay es una esclavitud. ¿Qué implica la esclavitud de los animales? Implica brutalidad en el trato, agonía, sufrimiento, mucho dolor. Todo eso está impregnado en la carne que te comes y en la carne que le das a tus hijos. Todo el dolor de una madre a la cual le han desprendido a su becerro y luego se lo acercan con pinchos en la boca para que no pueda amamantar, pero sí estimule a la vaca y sacarle toda la leche posible. Todo ese dolor de la madre y del hijo te lo estás tomando en una leche que no te hace bien. Ya está demostrado hoy día que lo peor que le puedes dar a un ser humano es leche de vaca y la gente y en la tele te siguen diciendo toma tu leche, tus proteínas, mira la maravilla que te da la leche. Es mentira. Es decir, ¿qué vemos entonces detrás? Una industria alimentaria completamente explotadora que es un proyecto de muerte que solamente busca utilizar a los animales como objetos, seguirle vendiendo a la gente la mentira de que solo la proteína del animal te alimenta y te nutre, que solo la leche de la vaca se la puedes dar a tus hijos. Cuando le estás dando lo peor, tú a un niño le das un pollo bachoco o un huevo bachoco y le estás dando enfermedades múltiples. Estás comenzando desde su primera edad, ¿no? A que esté enfermo. A que esté enfermo. Marcando su enfermedad. En ese momento le estás metiendo antibióticos, más de 12, 13 antibióticos, porque no se puede mantener a una vaca, a una gallina, a un cerdo o a un salmón en las condiciones en que los pone la industria alimentaria, así apretados por miles, para que no se enfermen solamente puede ser a través de gran cantidad de antibióticos que le son inyectados a estos animales. Entonces, si te fijas, ahí vemos la colusión de la industria farmacéutica coludida con la industria alimentaria. Entonces, ¿qué hacen? Te dan de comer lo que te enferma y luego te venden el medicamento. La solución, ¿no? La solución. Entonces, estamos viviendo un sistema económico que ya vemos que se está derrumbando. Yo no dudo que ahora que han puesto ya la cereza del pastel, que es este presidente grotesco, que ya con Peña Nieto teníamos bastante, ahora Trump, que es este presidente grotesco, que ya no se puede llegar a más, se desenmascara un proyecto político y económico mundial que no ha intentado más que acumular dinero en muy poquitos y eso crea el sufrimiento de millones y la devastación del planeta. Y ahí quisiera detenerme para algo muy importante. Todo el mundo dice, bueno, está bien, pero ¿qué puedo yo hacer? Si es todo tan difícil y si las transnacionales tienen todo y los medios... Y me tienen controlado, ¿cómo voy a saber qué comer? Me tienen controlado y ¿cómo le voy a hacer? Porque si en la tele me dicen que tome leche y que come carne. Entonces, ¿qué hago? Bueno, hay algo muy simple. Hoy día sabemos que la primera causa de devastación del planeta, tanto forestal como del agua, es la primera causa es que comamos carne. Si no nos queremos enterar de eso los humanos, es porque tenemos nuestros mínimos intereses ahí, metidos en el gusto y decimos, pero es que es un refinamiento comerme una carne tártara, es un refinamiento comer criadillas de quién sabe qué. Pero en realidad, hoy día que somos 7 mil millones de personas y si no queremos saber que bastaría con dejar de comer carne para que el planeta se recuperara. Entonces, una cosa que entiendo, no es fácil. Los primeros meses dices, a ver, a ver, me han enseñado siempre y todo en el súper está hecho para que te compres un bistec. Para que caigas. Pero tú lo empezaste diciendo al principio. Nada más cambia un filete, un bistec por un nopal. Sí. En ese instante vas a ver la delicia que es un nopal y la maravilla de proteínas que te da. Sí. Nunca más vas a necesitar un bistec. Además, ética y moralmente te da una gran felicidad saber que no estás haciendo sufrir a un ser sintiente con tu comida, que no tienes un cadáver en tu plato. Y eso yo creo es una de las más grandes satisfacciones de vivir en este planeta. Entonces, empiezas a tener una relación con la naturaleza hermosa, fluida, diferente. Diferente. Porque es una decisión ética. Entonces, no es una cosa de que, ay, bueno, pero es que tienes que respetar los gustos de los demás. ¿No? Si los demás quieren comer carne, pues que coman. No, no. Es que esto no es una cosa de decisión personal. Tú no puedes decidir, por ejemplo, comerte al hijo de tu vecino. Bueno, pues no es una decisión personal, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible que hayamos decidido que eso es una cosa que está en mi libre albedrío? Y que si no, me estás coartando mi libertad. Que lo hemos dejado como algo normal, ¿no, Jesús? Que ya lo vemos como parte de lo natural, ¿no? Así de, pues claro, nos vamos a comer a los animales. Claro. Y de veras nos sentimos superiores y de veras no se nos hace raro que los amontonen, que les controlen la luz. Y además están locas. Entonces, ¿cómo vamos a dejar de comer pollo si es buenísimo? Y vamos, ¿dónde vamos a obtener la proteína? Exactamente. ¿De dónde sacamos el calcio? Todos esos mitos sobre la proteína. Cuando sabemos, si ustedes se envía orgánica, pues lo han dicho hasta el cansancio. Como la proteína vegetal es mucho más rica para los humanos que cualquier otra proteína. Pero bueno, independientemente de eso, es una posición ética. Sí. O sea, no solamente es porque así no me enfermo o porque así no me hace daño o no me da cáncer. Sabemos que es una fuente enorme de cáncer y por eso vemos tanto cáncer ahora en el mundo, porque es lo que estamos comiendo, sufrimiento y agonía. Pero también no basta con pensar en tu beneficio, también en el beneficio del planeta y también es una postura ética en que tú haces cosas que están bien, no cosas que están mal. Entonces, esto que nos han enseñado, bueno, también hace muchos siglos había esclavitud y no tantos, ¿eh? No, hace muy poquito. Hacen muy pocos más bien y entonces no podemos decir, ay, bueno, pues la esclavitud es normal. Quiero decirles además que hoy día hay más esclavos que nunca en el mundo. Es decir, este sistema también está creando esclavitud humana a un grado como nunca antes. Entonces, no podemos decir, ay, bueno, pues es normal, la esclavitud está bien. Y la tortura, yo entiendo que la tortura es otro de los temas profundos que hay detrás de esto y que, bueno, en esta misma radio, desgraciadamente se anuncia el 31 de diciembre una corrida de toros aquí en San Miguel. Esto no es posible, o sea, en cualquier parte del mundo ya se han abolido las corridas de toros porque es una barbarie y la peor de todas, el público que va a divertirse con la tortura de un animal. Esto ya no puede ser, es un retroceso y la gente que va a divertirse con eso tiene que saber que es cómplice de la tortura, igual que si fuese cómplice de la tortura de un secuestrador, de un narco o de un militar del ejército que está torturando a alguien. Todos los que van a la plaza de toros son cómplices de esa tortura. Entonces, el señor alcalde nos ha dicho, no, bueno, pero es que yo tengo que atender a toda la población. Entonces, si me piden una corrida de toros, pues yo tengo que atender a esa población. Entonces, yo le diría, ah, entonces, si yo le pido torturar al hijo de mi vecino, también me va a hacer ese espacio la municipalidad. Pues no, ¿verdad? O sea, es algo muy interesante porque tenemos que partir de un cambio radical de pensamiento, pero que tiene algo maravilloso. Entonces, inmediatamente te pones más sano, más contento y estás más satisfecho de saber que con el planeta, que estás cooperando a que el planeta se recupere, que ya no eres una lacra y un parásito de la tierra, sino que eres un ser creativo que le está ofreciendo también de regreso a la tierra lo que nos ha regalado, que es la vida. Estás agradeciendo, ¿no? Y me enseñaron desde niños y es como el azúcar, es una adicción, que a los niños les metimos dulces desde chiquitos, a mí, en mi casa me dieron dulces a tartarme y por eso he tenido asma y bronquitis y faringitis y todo el problema respiratorio, por la cantidad de azúcar, ¿no? Y entonces, bueno, hay que entender que la carne, aunque no lo parezca, aunque hemos aprendido otra cosa, pues podemos aprender de nuevo y de los seres humanos darnos cuenta. Ahora, hay una discusión enorme detrás de esto. Yo no digo que estamos, que todos tenemos la verdad y ya, ¿verdad? Pero sí sabemos hoy día que la industria alimentaria está haciendo este desastre. La industria alimentaria, por su lado, en busca de dinero. La industria de la diversión, por su lado, en busca de dinero. No hay más que dinero detrás de todo esto. Sí, solo el señor dinero está ahí atrás. Eso es todo, ¿no? Ya vimos ahorita con el arribo de Trump que se desenmascaró el sistema. Son puro dinero y dinero ficticio. Que es más cínico, además, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, ahora ya no van a tener manera de enmascararlo, pero sí faltan al respeto mucho a la población. Por ejemplo, aquí hubo un proyecto, o ya está funcionando el Splash, hubo una gran oposición en San Miguel contra este lugar porque iban a traer delfines y focas y porque están en un lugar donde no hay agua, o sea, todo al revés. Bueno, al parecer, se logró que no trajeran delfines. Ahora parece que dicen que otra vez que sí. Es decir, hay una falta de respeto continuo. Ah, bueno, ya no están mirando para acá. Hagamos estos desastres, ¿no? Y por otro lado, esto de la tauromaquia, lo mismo. Ah, regresemos a San Miguel. Ahora, corridas temáticas. Oigan, esperen, no se puede seguir con esta inmoralidad y este desarraigo de la naturaleza, esta tortura hacia los animales, porque todo lo contrario, si nos damos cuenta del desastre que los humanos hemos hecho, es el momento en que deberíamos otra vez tomar la guía de los animales. Como dice el Popol Vuh, los animales nos mostraron el camino para encontrar el maíz, por ejemplo, fueron las hormigas, fueron los animales. Lo dicen nuestros abuelos con claridad. Hay que mirar ahora otra vez a los animales. Les voy a dar un ejemplo que les va a sorprender. En el tsunami del 2004 en Filipinas, 26 de diciembre, nunca se me olvidará, murieron 300 mil personas y un animal. Un animal que quedó atrapado por casualidad, porque seguramente lo tendrían enjaulado o esas locuras que hace la gente. ¿Por qué murieron 300 mil? Porque se quedaron sin reaccionar, mirando cómo se retiraba el mar, mientras los animales ya estaban en la montaña. Si hubiesen seguido a los animales, estaría viva toda esa gente. Y esa es la metáfora que yo insisto, que es la que veo en la humanidad contemporánea. Estamos viendo cómo se nos retira el mar a través de la corrupción, la impunidad, el dinero por delante de la vida. Estamos viendo cómo se retira y no estamos reaccionando. Siendo nada. Nada. Cuando podríamos en este momento mirar a los animales y hacerles caso. Un poco, y no solo digo mirar a los animales, sino para que ellos nos hagan mirar nuestra parte animal. Porque no debemos olvidarnos que nosotros somos animales humanos y que tenemos la mitad de nosotros al menos. O más. O más. Es animal. Entonces tenemos esa esencia y nacimos con esa esencia verdadera. Esa es la que debemos recuperar para salvar al planeta, para vivir mejor entre nosotros. Entonces, fíjense cómo los animales viven en comunidad, viajan en manadas, viajan en parvadas y nosotros hemos perdido el sentido de colectividad. Entonces, yo siento que, bueno, los animales nos tienen allí miles de regalos y una sabiduría que no nos la vamos a acabar nunca. Y lo que estamos haciendo es lo contrario, encerrarlos en jaulas. No quererlos ver, ¿no? Mientras más. No quererlos ver. Y además, los torturamos, los enfermamos, les inyectamos hormonas y antibióticos, los maltratamos al máximo y luego nos los comemos. Es decir, esto es lógico. Sí. Ya nada más, yo pregunto a cualquier ser humano, ¿es natural que tú te comas algo que has hecho sufrir a ese extremo? Claro, la gente, como tú decías, y Vía Orgánica también lo ha subrayado, ya perdió el origen de dónde viene su alimentación. Ya no sabe de dónde viene. Y entonces dice, ah, no, pues mira, ahí ya viene. Empaquetadito. Empaquetadito, me lo como bien rico. Y, oye, piénsalo un segundo. Una pausita, ¿no? Una pausa en tu vida y verás que es una obviedad, que eso ya no puede ser. Yo, bueno, menos mi experiencia, llegué acá a San Miguel hace seis años, agradezco mucho la bienvenida que me ha dado este lugar. Y dejé de comer desde hace cinco años carne y estoy mucho más feliz que cuando comía carne. Se me han quitado mis problemas asmáticos, se han reducido a muy poco. Me siento muy feliz de estar al lado de la naturaleza y no siento ningún tipo de pérdida. No siento que se disminuyó mi vida de ninguna manera. Al contrario, se agrandó, se hizo más luminosa y mucho más fluida con la naturaleza. Así que yo recomiendo mucho a la gente, se siente un minuto a pensar qué se está comiendo. Y cuando oigo yo, vía orgánica, que me gusta tanto, ya fuimos con Rosana al rancho, nos fascinaron esas gallinas campesinas. Las gallinas campesinas, que eso me encantó, que me dijeron que la gallina... Es que trabaja mucho. Y el 90% de su vida curiosea, eso me encantó. Sí, está bien bonito. Que son curiosas. Y entonces al curiosear, abonan la tierra y mueven. La mueven. Bueno, yo digo, eso que es la vía orgánica. Y es lo que yo pensaría también para la humanidad. Dejemos la vía racional por un rato a un lado. Y tomemos la vía orgánica, la que nuestro organismo nos está enseñando. Por esa vía es el momento de tomarla. Entonces, yo agradezco mucho esta invitación de vía orgánica porque admiro mucho el trabajo que es diario, cotidiano, el mercadito de los domingos, de cada primer domingo de mes, que es una maravilla. Y que haya esta iniciativa y que sea exitosa, porque creo que ese es el camino que debemos de tomar. Pero sobre todo agradezco esta oportunidad para llamar a las personas a que hagan una reflexión moral. No tanto, incluso sobre su salud y su enfermedad, que es importantísimo. Pero moralmente, simplemente, ¿qué implica que yo me haga responsable? Yo decía el otro día para terminar, ¿por qué no le pedimos al ser humano que en vez de que tu laptop, tu iPhone, tu tablet o tu televisión o tu coche te cueste dinero, te costara hacerte responsable de una especie del planeta? ¿Cuánta gente usaría su laptop o su iPhone si eso le implicara tener que hacerse responsable de un arbusto, de un árbol, de los cerdos, de los pollos? Pues poca gente, creo, tomaría esa responsabilidad y sería lo mínimo devolverle al planeta lo que nos cuesta hacer una laptop o un iPhone. Así que bueno, yo les agradezco mucho este espacio porque estamos queriendo en San Miguel llamar la atención, que la gente no vaya a esta corrida de toros del 31 de diciembre, porque si no van, ya se está acabando. Allá en la Ciudad de México ya van a cerrar el Estado de Azul, la Plaza de Toros ya está cerrada. Ya están cerrando porque la gente ya no va, pero los ganaderos, como es un negocio, igual que la tortura de delfines y todas esas torturas, quieren seguir empujando y dicen es que la tradición, ponen cualquier tipo de argumentación ridícula. Ya no es posible. Piensen en el toro, en el sufrimiento de ese ser que es igual a cada uno de ustedes o a sus hijos y empecemos a cambiar nuestra mentalidad. Y si quieren ayudar al planeta, es muy fácil, dejen de comer carne. Está comprobado que hasta un día a la semana, ¿no? Había todo este programa de al menos el lunes sin carne, ¿no? Bueno, nada más para que te des una idea. Si dejas de comer, si dejas de usar papel un año, todo el papel que uses, un año, salvas ocho árboles. Si dejas de comer carne, salvas tres mil quinientos árboles en un año. Tú sola. Sí. Es impresionante. Es impresionante. Y son datos duros. No estoy hablando de invenciones tontas. Son datos duros para el planeta. Entonces, nada de que, ay, ¿qué podemos hacer? Pues le está en tus manos. Es sencillísimo. No creo que sea tan fácil el primer, las primeras semanas. Pero México está lleno de alimentos. Tenemos maíz, frijol, papal. Y aprovechar toda esa diversidad que tenemos. Amaranzo. Tenemos todo. En México no cuesta trabajo. Yo diría, en otros países puede ser más difícil. Pero aquí. Pero aquí nadie tiene pretexto para, para no ayudar. Decir que voy a comer. Definitivamente no. Y que sea el primer programa, Jesús, de muchos para hacer río. Ojalá que sí. Porque tenemos que pasar esta información. Lean. Especismo. Se las dejo de tarea. La palabra es extraña. Y abre una puerta maravillosa para un mundo, de veras, de revelaciones extraordinarias. Y que lo que decías que desde pequeños, ¿no? Que a nuestros niños, a los chiquititos. Aunque la familia no se haga ojos. Porque a mí me pasa. ¿Cómo no le das carne? ¿Cómo no le das azúcar? ¿Cómo no le das azúcar? Déjala vivir. Así. Bueno, y vas al hospital y te dicen, oiga señora, tome hierro. Pues sí, el hierro está en las plantas verdes. O sea, no es necesario. No está, y además no es lo mejor comer carne. Sí, no. En ningún sentido. Así que yo creo que en ese, en ese caso tenemos que pasar esta voz. Y por supuesto, desde niños. Sí. Cuando abran en su Wikipedia o lo que tengan de la, de la internet, especismo, les va a cambiar la palabra por espejismo. Por espejismo. ¿Y? Sí. Y es interesante, ¿verdad? Porque sí es un espejismo la carne que debemos borrar ya de nuestra vida. Y la opción vegana, por último. Esto de decir, ay, no, es que los veganos qué raros son. Son todos pálidos y desnutridos. No. Mentira total. Háganse veganos porque van a tener una vida mucho más dulce, divertida y brillante. Sí. Luminosa. Es mucho, muy bello. Además, no es solamente una satisfacción física. Es una satisfacción espiritual extraordinaria. Que entonces eso se nota, ¿no? Sí, sí, sí. Se transpira. Y olviden de que el veganismo es una secta. Eso no tiene nada que ver. Es una tendencia global. El mundo entero va para allá. Sí. Necesitamos ir para allá. Y necesitamos ir para allá. Así que solamente es una posición ética frente al mundo. Y qué mejor época para terminar, Jesús, que ahorita que todo mundo está revisando sus vidas, porque eso hacemos a final de año y planteándonos. Exactamente. Muy buen propósito de año nuevo. Muy buen propósito de año nuevo. ¿Cómo voy a ayudar a mis vecinos, a mi planeta? Pues ahí está. Ahí la tienes. Una súper respuesta. Pero súper, además, muy, muy fácil y a la mano. Es más, es no meterte a la boca lo que te va a hacer daño. Sí, 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 sí. Entonces ahí está la invitación. A ti y a muchos otros, ¿eh? Y a muchos otros y a tu familia, porque muchos están pensando en qué darle de comer. A los que están ahí, qué mejor. Sí, y por supuesto, si quieren mayor información, pueden ver arroba amoranimalmx, que es el Twitter, y el Facebook se llama amoranimalmx. Perfecto, para que se meta a ver. Hay mucha literatura, o sea, no te la acabas y es un mundo verdaderamente extraordinario. Hay documentales, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Por supuesto, hay uno que se llama Cowspiracy. Que está buenísimo. Sí, como de vacas, en conspiración de vacas, pero una maravilla de información y está en cualquier YouTube, en cualquier cosa lo encuentras. Y justo esta dificultad de encontrar qué está pasando, que todo mundo cuida al planeta, lo defiende, pero nadie dice esta parte. Claro, y todo mundo decimos, ¿y qué hacemos? Oye. Ahí está. Bueno, preguntarse qué hacer sin ponerse a hacerlo, ya ahorita es una postura inmoral. Sí, pues, Jesúsa, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y siempre seguiremos aquí al lado de Vía Orgánica y ojalá sigamos hablando de especismo y la vía vegana. Eso, pues, muchísimas gracias, Jesúsa, gracias, David, y nos seguimos escuchando por acá el próximo martes, y no se olviden, 14 de enero, aparten ahí en su calendario, vamos a aprender más del nopal con Don Refugio. Ah, el nopal, ese es la gran, el gran sustituto de la carne. Eso, a comer nopal, y aparte aquí que los tenemos. Hombre, maravilloso, tú sabes que el nopal además, la baba de nopal purifica el agua. Sí, lo estaba trabajando una chica también en la UNAM, ¿no? Sí, sí, es una maravilla. Bueno, unas niñas ganaron un premio mundial por esto, ¿no? Sí, y el mezquite que ya nos platicaba también Gerardo, que aquí ya no lo vemos y ahí está. Es una maravilla, la harina de mezquite, fabulosa. Entonces, vamos a seguir hablando de estos temas. ¿Qué mejor cierre de año aquí con Jesúsa, cierre con broche de oro? Yo estoy bien contenta que hayas venido el día de hoy. Yo feliz, muchas gracias. Y que empecemos también el año platicando y planteándonos hacer estas acciones. La idea de este programa no es que nada más se queden con la información, sino que empiecen a tomar acciones frente a lo que escuchan. Que no sea nada más, ¡ay, ya sé qué pasa! Hay que tomar la acción de respetar a la tierra y respetar a los demás y respetar a los animales. Aquí la palabra respeto es la clave. Y es para todos, ¿no? Para todos, sí, sí, sí. Ya no podemos seguirle faltando al respeto a nuestro mundo. Sí, hay que empezar a ser respetuosos con todo. Nuestro medio ambiente, todas las especies, se nos hace tan fácil matarlos ahí también con insecticidas, pesticidas, ¿no? Tremendo, claro. Todos estos temas que han pasado por este programa tienen que ver ahí con la palabra respeto. Por supuesto, claro que sí. Entonces, pues vámonos, ya nos corren. Nos escuchamos aquí el próximo martes y muchísimas gracias de verdad a todas las personas que han ido a conocer Vía Orgánica este año, que fueron a los talleres, que escuchan al programa. Y esperamos, los invitamos a que sigan siendo parte de este movimiento, de esta forma, de esta idea, de este camino. Los invitamos a que sigan ahí con Vía Orgánica y a que les digan a sus vecinas, a sus vecinos, a sus primos, para que cada vez seamos más. Gracias y nos escuchamos el próximo martes. ¡Feliz 2017! ¡Sí! Y nos vamos con otra cápsula, David. Racismo es discriminar por raza. Sexismo es discriminar por sexo. Especismo es discriminar por especie. No discrimines, no seas parte de la violencia. Todos los animales, todos, merecen vivir y ser libres. ¡Súmate a la difusión! Hashtag AmorAnimalMX No le hagas a nadie, lo que no quieres que te hagan así. Este fue tu programa Vía Orgánica Radio. Sigue en sintonía y te esperamos en nuestra próxima transmisión. Vía Orgánica Radio. ¡Gracias! 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 Gracias.